¡Buenos días desde el campo! Vosotros fijáis estos tíos que se tiran toda la noche ahí en el corral, se conoce Chuna Rosca, los pobres con la noche gastado, y salen y las ganas que tienen de jugar, ¿eh? Se suben todas las piedras, se bajan, se tiran, dan vueltas, ¡ja, ja, ja, que preparan! ¡Qué bonitos son! Ahí va, ahí va pingando, ahí va pingando. Se recorren todos los corrales, todos los... digamos todas las piedras que hay, ¿no? Aquí viene este canacío hace un rato. Mira, le he dejado en el corral, digo, aquí se queda con su madre, ahí al lado de la pastera, pues ya le trae aquí, mira. Pero qué animales, sí que están preparados para andar cuando nacen. Y se ha quedado otro allí dormido al lado suyo y viene con ella, ¿ves? Se la ha traído también. ¡Ay, cómo pingar, tío! Aquí vienen, los camellos dropedarios. Las madres descalentáis y ellos no hacen ni caso. ¿Pero qué hacéis? ¡Qué locos sois! Ahora se meten en el corral. Ahí van para el corral. ¡Voy va! ¡Madre mía! ¡Qué tropa, eh! Cuidado, qué tropa, eh. Cuidado que está el día hoy malo. Estamos malos, está cojonudo, que tiene que estar lloviendo. Y ellos han aguantado allí todas las noches, los eché paja, los tiré para allí unos montones de paja. Y ellos se acuestan encima de la paja, en el corral. Por lo menos, aunque los caiga de arriba, por lo menos por abajo están sequitos. ¡Ahí vienen, ahí vienen! ¡Madre mía! ¡Peroiditos, tío! Ahí está la de los ojos pintados, de raquel. A ver si os la enseño, a ver si soy capaz de enseñársela. Es que ya no la veo yo. Está detrás del negro, a ver. ¡Eh! Se ha tirado para abajo ahora. No soy capaz de enseñársela. Todas las madres descalentadas y ellos ahí subieron a la piedra. Y ellos ahí subieron a la piedra. ¡Ahí la bufandilla! Bueno, se está poniendo a llover. Tengo que ir a echar de comer las vacas. Que está aquí muy entretenido viendo a estos tíos, pero nos tenemos que ir. ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! ¡Madre mía, eh! El día que salga el sol, vais a ver la que preparan. Porque están los días fríos. Y mirad la que llevan. ¡Mirad la que llevan! ¡Cómo me gusta ver esto, macho! Es que me encanta. Míralo. Verá que pronto viene para acá otra vez. ¿De dónde va? De piedra en piedra. Es la hora del recreo. Lo hemos soltado. Después de estar toda la noche ahí encerrado. Dice, aquí hay que jugar. Verá que pronto arranca uno para acá arrancando. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, al ataque, mi valiente! ¡Qué curiosos son, eh! ¿Qué pasa, macho? ¡Qué bonito! Están manchados, eh. Hoy han tenido mala noche. Bueno. Vamos a ver aquí a sus madres con el descaliento. Y vienen otra vez para acá. Se los tienen que llevar. Si al final se los llevan. Lo que pasa es que ya, como yo digo, cuando son rebolanderos que juegan así, las madres descalentan. Ahí va otra vez para allá. ¡Venga, otra piedra! Y las madres descalentadas vienen a por ellos. Y ellos que no se quieren ir. Esto me recuerda cuando va la madre a recoger a los niños al colegio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Pero qué, 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 qué he ganado este! ¡Uy, wow! ¡Qué respingo, pega! ¡Venga, vamos a seguir con las tareas! ¡Un saludo a todos! ¡Que tengáis un buen día! ¡Gracias!